Hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal de Princesa Miel Vlog. En el día de hoy lo que vamos a ver es un tag de qué llevo en mi celular. Empiezo diciéndoles que tengo un Samsung Run Prime. Este es el cover marca Mercury. Es azul oscuro con verde. Aquí tiene para meter tarjetitas, tarjetas de presentación, dinero o tarjetas de crédito. Entonces, esta es la pantalla principal. Acá tengo un fondo como de un mar y una gaviotita. Esto acá es mi calendario. Acá tengo para ahorrar energía. Esto es la grabadora de voz. Acá tengo una carpeta de mi música, de las fotos y una denominada VIP. Tengo la cámara, tengo WhatsApp y las aplicaciones. Vamos a abrir esta carpetita y ahí se va a desplegar que tengo la aplicación del blog. Tengo la aplicación de YouTube, de Instagram. Tengo otra parecida a Instagram, pero es Instagram, que es como un clon de Instagram. Tengo el administrador de páginas. Tengo Twitter, tengo Google+, Pinterest y el calendario. Blogger. Esta es la pantalla de Blogger. Aquí tengo todas mis entradas en el blog, las publicadas y los borradores. Acá tengo YouTube, que es la pantalla normal de YouTube. Aquí está mi canal. Si no están suscritas al canal, pues ya saben, suscríbanse. A ver, acá tengo Instagram, que es mi Instagram normal. La cuenta normal, que si no están suscritas, también suscríbanse. La cuenta es Princesa Miel Blog y la de YouTube es Princesa Miel Blog igual. O Salisa Princesa. Tengo el Instagram, que como les digo, es el clon de Instagram. Acá tengo mi cuenta personal, que no es obviamente la del blog. Tengo la página. Princesa Miel Blog igual. Y si no están suscritas, les invito a que se puedan suscribir. Tengo Twitter, Princesa Miel Blog, sin la G al final. Tengo Google+, Pinterest. En todas las redes sociales, soy Princesa Miel Blog. El calendario, tengo mi cuenta de correo, tengo Facebook personal. Tengo Repost. Esta cuenta de Repost es para repostear algo de Instagram. Ahora vamos para la carpeta de las fotos. Esta es mi carpeta favorita. En las fotos está la cámara. Está la galería, donde están todas mis fotos. Está Dropbox, que es un servidor que utilizo, un servidor externo que utilizo para almacenar fotos y documentos. Tengo Photogrip, que es para hacer collage. Hay diferentes tipos de collage. Ellos también utilizan mucho lo que está de temporada. Por lo menos ahora tienen corazoncitos y todo que tenga que ver con corazoncitos, porque estamos en San Valentín. Tengo, a ver, tengo Repits, que son estas cositas como de colores que aparecen en la foto. Corazoncitos, por ejemplo, acá si yo toco aquí, en la foto van a salir corazoncitos. Y si yo pongo acá, en la foto van a salir bolitas. Esta aplicación me gusta mucho. Esta, que se llama Jucan Perfect, la utilizo cuando tengo alguna espinillita o algo por el estilo para quitarla, pero la uso muy poco. Esta otra, que se llama Insta Beauty, me gusta porque le da mucha iluminación a las fotos. Esta la utilizo más bien cuando voy a subir una foto a Instagram, la agarro de la galería alguna foto. Y me gusta porque ella hace que la foto se vea un poco más clara. Tengo también Pixar, que me gusta mucho ese editor. Tiene de todo, es parecido al PicMonkey, pero el PicMonkey es para PC. Esta es la versión prácticamente para celular. Tengo InstaSite, que es para cuando las fotos no caben en Instagram, pues allí se ponen de ese tamaño. Tengo Mirror Photo, que es para hacer fotos como si fuera un espejo, se ven de ambas lados. Y tengo iCloud, bueno, este es Cloud Drive, que es como si fuera el iCloud para almacenar, es como el Dropbox, pero te las almacena desde el iPhone y desde el iPad y todo lo que sea productos Mac. Acá tengo mi música, tengo la radio, Music Player, que es para escuchar música. Tengo Shazam, que es para cuando una música me gusta, lo que hago con Shazam es oprimirlo y entonces ella detecta cuál es el nombre de la canción. Y tengo Simple MP3 Pro, que es para la canción que me gustó en Shazam, entonces la bajo o la descargo en mi celular a través de Simple MP3 Pro. Entramos acá a las aplicaciones, acá tengo muchas aplicaciones, pero básicamente las principales están afuera. Vamos a ver, acá tengo la página Battery Doctor, que es para preservar la batería del celular. Tengo Blogger, búsqueda por voz, calculadora, la cámara, Chrome, yo uso mucho Chrome, Clean Master, Cloud Drive, la configuración, configuración de Google, los contactos, mis correos, Dropbox, Facebook, las fotos, el app de Galaxy, la galería, Gmail, Google, Google Drive, Google+, que también lo utilizo. Tengo la grabadora de voz, la grabadora de voz que uso mucho para cuando se me olvida algo, pues lo grabo para que no se me olvide. Tengo Hangout, InstaBeauty, Instagram, InstaSite, Instagram, el Internet, yo soy Faro, Light Run, Maps, que es la versión que yo utilizo. Yo no utilizo Waze, yo utilizo Maps, tengo los mensajes que son los típicos MSM, tengo Móvil, Móvil, Messenger. Messenger, que es el Messenger de Facebook, que es este, de mi Facebook personal, estos son todos los mensajes de Facebook. Tengo Mirror Photo, mis archivos, Music Player, las notas que las utilizo bastante, allí escribo todo para que no se me olvide. Office Móvil, que es para poder abrir en el celular documentos de Word, Excel, de la Agenda, etc. Tengo Photogrid, Pixar, Pinterest, que es la misma cuenta, Princesa Miel Blog, PlayBook, PlayGame, PlayKiosco, PlayMusic, PlayPelículas, PlayStore, que bueno, como ya ustedes saben, es para bajar programas, Radio, Reloj, Repix, Repost, el calendario, Chazam, Simple Mp3 Pro, teléfono, el traductor, cuando no entiendo alguna palabra, Twitter, los videos, cuando grabo videos desde el celular. Tengo WhatsApp, que dentro de WhatsApp, tengo varios grupos, tengo el grupo de mis amigas de YouTube, salud, saludos a todas mis amigas de YouTube, de mi grupo BF YouTube, tengo con quien he hablado, tengo otro grupo de bloggers panameños, que se llama Comodidades Bloggers Panameños, tengo el grupo de mi familia y tengo otro grupo con mi hijo y con mi hermana. Tengo YouCanPerfect y YouTube. Bueno, esto es todo lo que tengo en el celular. Básicamente, este celular tiene muy buena cámara, tiene una muy buena cámara frontal para selfies, lo único que siento que el celular es un poco lento, quizás porque le tengo muchas aplicaciones, eso sí, tengo muchísimas aplicaciones en él, pero me gusta el celular, siento que tiene buen tamaño, y si fuera un poquito más rápido, fuera muchísimo mejor. Bueno, espero que les haya gustado este tag, que se suscriban al canal si no están suscritas, denle deditos arriba si les gustó el video, si quieren más videos así, próximamente voy a hacer el que tengo en mi iPad y suscríbanse al canal y a todas nuestras redes sociales. Se les quiere, un besito, bye bye. ¡Gracias!